El más reciente análisis espacial de la pandemia a nivel cantonal que realiza el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica dio a conocer que el Distrito de San Isidro del General es el que registra la mayor cantidad de fallecidos por COVID-19 en el país. Este estudio comprende el 15 de enero al 1 de febrero de este 2021. Según el experto Agustín Gómez, Pérez Celón registra 65 fallecimientos por este virus. De esos, en el periodo de estudio se contabilizaron nueve y de esos seis son en el Distrito Primero, por lo que es el foco donde se concentran los decesos. Lastimosamente San Isidro, San Isidro en general es el que encabeza la lista. Si bien es cierto uno podría decir seis fallecimientos, no es mucho, pero el problema asociado a eso es que ha sido consistente en el tiempo. O sea, se han estado generando, por lo menos en fechas anteriores, valores acumulados importantes, no tal vez en magnitud como lo podamos comparar con Pavas. Por ejemplo, Pavas al día de ayer tiene 75 fallecimientos registrados, el Distrito de Pavas, pero San Isidro tiene 31. Y lo que pasa es que solo en los últimos días, del 15 en adelante, de esos 31, seis se han reportado en esa fecha. Entonces, eso es lo que nos está indicando, es un poco la complejidad que pueden estar enfrentando aquellas personas que padecen de COVID y se internan al sistema de salud en Pérez Celedón. Dijo que se está complicando el tema porque no se identifican a tiempo algunos síntomas. Recordemos que ahorita el virus tiene un comportamiento un poco diferente a como empezó. Eso quiere decir que al principio le estaba llegando a una gran cantidad de población y ahora le está llegando a cierta población que se complica y tal vez puede estar asociado a los temas de que no se identifican los síntomas de la persona con COVID. El tema asociado a tener calentura, a tener tos, a perder el olfato o inclusive en adultos mayores el mismo tema de no presentar una temperatura normal de 37, sino más bien tener menos temperatura podría estar también afectando el que las personas lleguen tarde al sistema de salud y por ende fallezcan de una manera más prematura. Asimismo, San Isidro del General también está reportando más casos activos. También es importante tener en cuenta que a la fecha del 16, del 15, del 16 a hoy, San Isidro del General ha incrementado la cantidad de casos activos en la zona. ¿Eso qué quiere decir? Que en lugar de estar presentando menos casos, por lo menos activos en el periodo, hay un incremento leve. Hay 124 casos más activos en el distrito de San Isidro de lo que había el 16. Entonces, eso también son factores en los cuales uno puede entender que la complejidad ha cambiado. Por ejemplo, en este periodo de análisis, el distrito de San Isidro, el distrito de Daniel Flores, son los que están encabezando los que más casos activos han estado reportando en el periodo. ¿Por eso qué quiere decir? Que existe una transmisibilidad del virus todavía importante en la zona, lo cual tiene que prestarle atención, digamos, las autoridades de salud en este caso. Además, Pérez Celedón está de quinto en el análisis de lugares donde hay un incremento en la cantidad de casos nuevos según la densidad de la población. San José tiene 650 casos en el periodo de análisis y Pérez Celedón tiene cerca de 392 o 392, cerca de 400. Pero si nosotros empezamos a analizar a nivel cantonal la densidad de población, esos 650 tal vez no sean tantos en función de la densidad que tiene San José como cantón. Versus Pérez Celedón con sus 392 sí puede tener un peso más importante. Esto explica el experto. Y volvemos al tema, por ejemplo, los casos activos. Ahorita Pérez Celedón, para el mismo periodo, es el que encabeza la mayor cantidad de casos activos que se han incrementado. En estos días ha desmejorado en cerca de 336 personas. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, en el 16 de enero había menos personas que las que hay hoy de casos activos. Entonces uno lo que debería esperar es que en el tiempo vayan existiendo menos casos activos en mi cantón o en mi distrito o en mi zona. En este análisis de este periodo, cantones como Pérez Celedón, como Alajuela, Desamparados, Correores, Siquires y Golfito, son los, inclusive ahí está Cotobrus y Buenos Aires y Osa, son los que han presentado un incremento en la cantidad de casos activos, lo que denota una transmisibilidad del virus todavía importante en esas zonas. El Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica emite un resumen semanal del comportamiento nacional. Además presentarán un reporte asociado a la entrada a clases que esperan dar a conocer por ahí del 22 de febrero.